Hola, mi nombre es Jimmy, Carlos Jimmy Piloso, vengo de Guayaquil, Ecuador, es la primera vez que vengo a San Pablo, me parece una experiencia increíble, el evento totalmente increíble, la hemos pasado muy bien, bueno, no alcanzamos alimentación y hospedaje, estamos durmiendo en un hotel en el centro de San Pablo, pero estamos pasando muy increíble y esperamos seguirlo pasando bien.